Hola, ¿cómo están? Vamos a actualizar una vez más las precipitaciones posibles para la República de México y el Istmo Centroamericano. También vamos a continuar actualizando lo que sucede con las formaciones ciclónicas en el Pacífico. Ya contamos con la tormenta tropical Norma, se ha intensificado bastante rápido Norma, ya es una tormenta tropical. El frente frío, por otra parte, continúa generando precipitaciones, sobre todo para el Caribe, las Islas Bahamas, la isla de Cuba, posiblemente en la República Dominicana y sobre todo en el Istmo Centroamericano. Para las próximas 48 horas será sobre todo el Istmo Centroamericano y las regiones del Caribe que verán precipitaciones constantes debido al frente frío número 6. Para el territorio mexicano, las lluvias que se esperan para las próximas 48 horas aproximadamente estarían relacionadas, sobre todo debido a la humedad, lluvias que se estarían desplazando desde la tormenta tropical Norma. Sobre todo las precipitaciones que se esperan en el territorio mexicano serán en esta región de los estados occidentales, para Colima, Jalisco, Nayarit, posiblemente para Sinaloa en el futuro, una vez que la tormenta tropical comience a ascender. Todos los modelos nos muestran que esta tormenta tropical, futuro huracán, se desplazarán hasta el extremo sur de la península de Baja California y eventualmente se trasladará hasta el norte del estado de Sinaloa. Absolutamente todos los modelos nos muestran eso, incluso el Centro Nacional de Huracanes también nos muestra que un posible huracán se estaría desplazando para esta región de Baja California Sur y también para el norte del estado de Sinaloa. Para el día 23 de octubre aproximadamente es que nos muestran los modelos que ese huracán se estaría desplazando hacia esta región. En cuanto a la intensidad hay un poquito más de incertidumbre porque algunos modelos nos muestran que incluso pudiese convertirse en un huracán mayor para las próximas 72 horas. Incluso algún producto de la NOA nos muestra eso, que pudiese alcanzar la categoría 3 como huracán, pero que eventualmente se degradaría debido a vientos cortantes posiblemente en estas regiones, un poco más hacia el norte. Y estaría llegando como un huracán categoría 2 hacia la región de Los Cabos y eventualmente también posiblemente hacia el norte del estado de Sinaloa, hacia la región de Los Mochis. Posiblemente es donde estaría llegando posiblemente un huracán categoría 1 o categoría 2 para los próximos días. Eso falta que ver realmente qué es lo que se estaría desplazando hacia la región de Sinaloa. Si ese pronóstico se cumple, obviamente acá podemos ver un poco mejor en donde estaría situado el frente frío número 6, generando esas posibles precipitaciones para la isla de Cuba. Y el ritmo centroamericano sobre todo quizás no estaría afectando demasiado al norte de la República Dominicana, pero sí nos muestran algunas posibles precipitaciones en el territorio caribeño debido al frente frío número 6. Y como podemos ver las posibles precipitaciones para el territorio mexicano serían en estas regiones que podemos ver acá en la región de los estados occidentales y posiblemente esa sea la constante para las próximas 48 horas. Y algo bastante similar para el ritmo centroamericano, solo que debido al frente frío número 6. Acá podemos ver la información de lo que estaría sucediendo con la tormenta tropical Norma para este momento. Vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y la presión mínima central de 1.300 hectopascales. Vean cómo se estará intensificando para las próximas horas, día a poco irá tomando fuerza y para las 2 de la mañana del día 19 de octubre se espera que se convierta en un huracán categoría 1 y eventualmente para el mismo día se intensificaría según el Servicio Nacional de Huracanes en un huracán categoría 2 y así estaría llegando como un huracán categoría 2 hacia la región de los cabos. Posiblemente se degrade un poco una vez que llegue hacia Baja California Sur, pero una vez que salga una vez más al Golfo de California es posible que se intensifique una vez más y llegue como un huracán categoría 2 hacia la región de los mochis o al norte del estado de Sinaloa. Posiblemente pudiese ser Culiacán, eso falta que determinarlo para los próximos días, aún falta mucho tiempo y esto aún puede cambiar seguramente. Para los próximos días veremos que cambia, no mucho a lo mejor, pero posiblemente aún puede cambiar el desplazamiento hacia donde se dirija este ciclón para los próximos días. Pero como podemos ver, será un huracán categoría 2 que estaría llegando a la región de los cabos y ya veremos a ver si sería un huracán categoría 1 o categoría 2 hacia el norte del estado de Sinaloa. Acá podemos ver la actualización de las 3 de la tarde del Centro Nacional de Huracanes, como nos muestran que se estará desplazando un huracán hacia la región de los cabos y que eventualmente, posiblemente, como nos muestran los modelos, se desplazará el ciclón hacia el norte del estado de Sinaloa, vea que se estaría moviendo a 10 millas por hora aproximadamente este ciclón y estaría situado en la latitud 13.2 norte y en la longitud 107.3 oeste, muy distante para este momento de las costas mexicanas, pero de a poco irá ascendiendo y para el día 23 de octubre posiblemente estaría arribando hacia la región de los cabos. Aunque eso es lo que nos muestra el modelo GFS, el modelo europeo lo ve que estaría arribando un poco más tarde, lo ve para el día 24 de octubre, el modelo europeo ve que estaría llegando para el día 24 de octubre, el ciclón a Baja California Sur. Se irán poniendo de acuerdo seguramente para los próximos días los modelos. Quería mostrarles esta gráfica que nos muestra el Centro Nacional de Huracanes como para las próximas 72 horas, una vez que la tormenta esté en paralelo a las costas de Jalisco, pudiese tener viento sostenido de entre 90 y 114 nudos, lo que daría un huracán mayor, categoría 3, para ese momento, si este pronóstico se cumple. Acá también si analizamos esta otra gráfica, vean como nos muestran que para las próximas 72 horas aproximadamente, este ciclón se estaría convirtiendo, algunos modelos nos muestran que el ciclón se estaría convirtiendo en un huracán categoría 3, también como nos muestra el producto de la NOA, que posiblemente se convierte en un huracán mayor una vez que esté en paralelo a las costas de Jalisco. Sin embargo, a medida hacienda, debido posiblemente a vientos cortantes, se degradaría y posiblemente llegaría como un huracán categoría 2 hacia la región de Los Cabos y ya veremos a ver hacia Sinaloa. Esto es lo que nos muestra el modelo europeo para este momento, nos vamos a desplazar para las próximas 72 horas, eso sería para el día viernes a la noche. Este punto sería exactamente donde nos muestran esos gráficos donde el ciclón posiblemente estaría convirtiéndose en un huracán mayor, cuando estuviese en paralelo a las costas de Jalisco, pero que eventualmente comience a ascender, el ciclón comenzará a degradarse, seguramente llegará como un huracán categoría 2 o un huracán categoría 1 hacia la región de Los Cabos también. Quería mostrarles esta otra gráfica que podemos ver aquí, como la mayoría de los modelos nos muestran que el ciclón se estaría desplazando hacia el extremo sur de la península de Baja California. Esto que podemos ver acá, que algunos de los modelos nos muestran que el ciclón se desplazará hacia el oeste, no es exactamente eso. Lo que sucede es que el modelo europeo nos muestra esto, que estaría haciendo un movimiento hacia el oeste, luego descendiendo y luego ascendiendo una vez más, dirigiéndose a la región de Baja California Sur. Vean, acá les voy a mostrar en este otro gráfico lo que nos muestra el modelo europeo que puede suceder con este ciclón. Ahí podemos ver cómo se estaría acercando bastante para el día 22, 23 de octubre. Luego se estaría desplazando hacia el oeste, descendiendo un poco nuevamente y luego tomando fuerza una vez más y dirigiéndose hacia la región de Baja California Sur y eventualmente hacia el norte del estado de Sinaloa. Eso es lo que posiblemente podemos ver acá, como algunos de los modelos nos muestran que el ciclón se dirigiría hacia estas regiones de Baja California Sur y el norte de Sinaloa, pero que algunos lo ven dirigiéndose hacia el oeste. Es que es eso precisamente lo que nos muestra el modelo europeo, que el ciclón pueda dirigirse hacia el oeste, luego descendiendo y luego tomando fuerza una vez más y dirigiéndose hacia el estado de Baja California Sur y eventualmente hacia Sinaloa. Vean que este sería el modelo GFS y el modelo GFS nos continúa mostrando lo mismo que nos mostraba hace 24 horas. Hay un amplio consenso en los modelos, todos nos muestran la misma situación o la misma región hacia donde se estaría desplazando el ciclón y ya veremos a ver si es un huracán categoría 1 o categoría 2 y también veremos si realmente se convierte en un huracán mayor para las próximas 72 horas. Esto es lo que nos muestra el modelo GFS para este momento y es prácticamente lo mismo que nos muestra el modelo europeo. Sin embargo, el modelo europeo ve ese posible desplazamiento un poco hacia el oeste, luego hacia el sur y luego una vez más hacia el noreste. Vean, acá podemos ver como el modelo europeo finalmente también ingresa hacia Baja California Sur y eventualmente también al norte del estado de Sinaloa. Ya veremos si es hacia la región de los Mochis o hacia Culiacán, hacia donde estaría dirigiéndose una vez que atraviese la península de Baja California. En cuanto a Otis, vean lo que nos muestra el modelo europeo para este momento, que el ciclón hasta el día 25 de octubre continuará desplazándose en paralelo a las costas de Guerrero o Michoacán, pero ya no lo ve ingresando al territorio mexicano el modelo europeo a la segunda posible formación ciclónica. En cuanto al GFS, ni siquiera nos muestra ese ciclón. Vean, sí nos muestra algo en estas regiones cercanas al Golfo de Tehuantepec, pero no nos muestra que un ciclón se estaría desplazando, aparte de Norma, obviamente a otra región del territorio mexicano o al último centro americano. Entonces, como podemos ver ya prácticamente todos los modelos e incluso el Centro Nacional de Huracanes nos muestran que será hacia la región de Baja California Sur, hacia donde se estaría desplazando ese huracán, posiblemente categoría 2. Habría que tener en cuenta las regiones de La Paz, posiblemente las regiones de Los Mochis, Culiacán, para los próximos días, pues un posible huracán se dirige hacia esa región del noroeste de la República Mexicana. Vamos a actualizar una vez más para el día de mañana, a ver lo que nos muestran en cuanto a ese posible desplazamiento e intensidad de lo que pudiese suceder para los próximos días con Norma. Y también vamos a actualizar lo que sigue sucediendo con el frente frío en el último centro americano y el Caribe. Que estén bien. Hasta pronto.